¿Y por qué nosotros podemos garantizar el precio? No solo porque estamos acordando con ellos el precio del producto, sino porque el Estado, a través del uso de las divisas que produce PDVSA y las distintas industrias del país, les compra a ellos la materia prima para la producción de alimentos, que es en definitiva lo más costoso en la cadena o lo más costoso en la estructura de costos de cada producto. El Estado mantiene la inversión en divisas para garantizar la materia prima que les va a permitir a estas empresas seguir produciendo, además de la supervisión propia que el Estado tiene después de la venta de cada uno de los productos.